El licenciado Sammy Cavárez representa a la Dirección General de Pasaportes en esta provincia, La Altagracia. Hoy hay mucha gente acá porque han llegado las libretas, pero que sea él que nos dé más detalles en ese sentido. Saludos. Saludos, Julio, hermano mío aquí en la cámara. Sí, tenemos ya dos semanas, lo que pasa es que no se había, la gente no se había dado cuenta, pero desde el lunes anterior, antepasado, estamos repartiendo ya, o sea que llegaron las libretas. ¿Qué pasa? Ahora el tumulto que tú ves ahí afuera fue porque además la Dirección entendió que nosotros teníamos, para darle más asistencia a la gente, de 80 personas que atendíamos diarias, ahora nos lo subieron a 170. Entonces ya va a haber personas todo el tiempo, cuando la gente pase por aquí por la oficina, por la calle, va a haber gente afuera. Eso es porque tú viste la oficina llena, a medida que salen dos personas o tres, entran dos personas o tres, y así sucesivamente. Estamos dando el 100, 150%, porque imagínate, estamos atendiendo más del doble de la persona que atendíamos antes con el mismo personal. Así es. Imagínate tú, si se le suma lo que tienen el sello, que quieran venir y que busquen un pasaporte nuevo, entonces hay que hacerlo gradualmente. Eso es para gente que no tienen el sello puesto, o que no tienen pasaporte, para suplírselo. ¿Me doy a entender? Sí, claro que sí. Sí. ¿Cómo se está haciendo ahora para entregarlo? Por ejemplo, si la cita mía, yo quiero un pasaporte. Bajo la cita, bajo la cita, bajo la cita, bajo la cita, puedo chequear aquí, por ejemplo, crear cita. Mira, mira esa, ese del 31, que debe hoy a las 2 de la tarde. Sí, o sea, que hay cupo para hoy. Hay cita, hay cita. La gente es lo que tiene que estar atento y meterse en la... Porque es que la gente ve y dice, ay, me salió una para el lunes. Pero es que a cada rato se caen citas de gente que la cancela, que es de gente lo que tiene que estar atento. Ya hay citas cercanas. ¿Cómo entro? Tú te metes, tú te metes, por ejemplo, en Google, que todo el mundo sabe buscar en Google, para buscar disparate, ¿verdad? En Google tú te metes y pones citaspasaporte.gov.do. Citaspasaporte.gov.do. Y le va a salir un link inmediatamente donde usted elige la oficina, donde están los días disponibles. Usted velo ahí, lo va buscando, los días disponibles. Hay días específicos que usted, por ejemplo, ah, no encontré hoy, pero encuentra para el lunes o para el martes. Entonces, métase, búscalo ahí. No le dé chance a los bucones. No le dé chance a usted que un pasaporte de 1.650 pesos le salga caro por usted ir a un centro a que le cobren 500 mil pesos y que por hacerle una cita que es gratis, no crea en personas que estén engañando a la gente, diciéndole que le va a adelantar procesos. Por ejemplo, no, yo soy amigo de Sammy, que es representante, y él me resuelve eso. Que no se lo crea. Que no se lo crea, porque aquí yo lo que vivo es repartiendo boche a dietra y sinietra de gente. La familia mía, que son, se supone que siempre son los más cercanos, ni me llaman. Ni me llaman porque saben que yo, no, 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 pero a tu cita, porque si hay cita, para qué tú quieres. Miren, señores, esto es tan difícil que antes se quejaban porque ni había pasaporte y las citas estaban lejos. Ahora, las citas están, por ejemplo, yo te digo que hay una, mira, ¿la estás viendo? Sí, la tu mirada, sí. Hay una para hoy. ¿Pero quieren venir sin cita? O sea, te llaman, mira, tú me puedes ayudar. Digo, hermano, pero hay cita. Haga su cita. ¿Qué somos locos? El dominicano. Lo que le gusta es la cosa fácil. O la cosa, para él poderse dar el lujo y retregarle al otro. Que fue y resolvió. ¿Aquí no va a venir a resolver así? Entonces, haga su cita y pague su impuesto en el banco de reserva para que no pase un mal gusto aquí con toda esta gente que hay aquí en Pasaporte. Por ejemplo, el que quiere pasaporte por primera vez, ¿qué tiene que buscar? Oh, Julio, sencillo. Un arte de nacimiento, ya no tienen que decir ni legalizada porque salen así, con un código QR. El pago del impuesto, ¿verdad? La cédula en perfecto estado. Pero todo eso es con su cita. Lo primero es que tiene que agendar su cita para que luego, entonces, compre su impuesto. Porque la gente siempre pone las cosas una delante de otra. ¿Para qué usted pague el impuesto si usted no sabe ni cuándo va? Entonces, haga su cita, pague su impuesto. Hasta el nacimiento y cédula en perfecto estado. Ese es para lo nuevo, para los que ya tienen pasaporte. Y lo quieren renovar. Y lo quieren renovar. Pagan, ya hacen su cita. Pagan su impuesto de renovación, de renovación en el banco de reservas. Cédula en perfecto estado. Y casi siempre, digo casi siempre, no siempre. La acta de nacimiento la tenemos en el sistema. Yo lo que hago es recomendarle a todo el que es amigo mío que me pregunta. Le digo, lleva tu acta. ¿Para qué no te dé el lujo de que después que esté ahí, que no, que no aparece en el sistema? Lleve su acta, que eso no se la va a quitar, se la van a devolver siempre. Entonces, ¿qué pesa? Yo siempre le digo que traigan su acta, aunque esté en el sistema. Sí, más o menos, ahora que hay mucha gente aquí, que estamos teniendo 100 personas por día. ¿Qué tiempo dura una persona aquí? ¿En ser atendida? ¿10 minutos? ¿5, 15, 20 minutos? Si está en el rango de su cita, tiene que ser antes de la media hora, porque de media hora entra otro turno, obligatoriamente. Tiene que ser antes de la media hora. Si no tiene ningún problema. Si no tiene ningún problema, pero a veces se da el caso de que vienen gente y duran más allá afuera porque vienen gente que son a las 10 de la mañana, que van a entrar, y vienen a las 9 y media, creyendo que es por turno. Digo, es por turno, pero no es por orden de llegada. Entonces, se nos acumula más gente, se nos acumula más gente, y así sucesivamente. Lo mejor es que si su cita es al lado de la tarde, usted llegue 5 minutos antes. 5 minutos antes, porque usted no va a entrar antes. No lo van a dejar entrar antes. Entonces, para que no pierda tiempo, para que no cojan sol, que está bastante durito el sol, entonces venga 5, 10 minutos antes de cuando le toque la cita. Que no es por orden de llegada, es por cita. Tan sencillo como eso. Y, bueno, para terminar, si tú no tienes otra pregunta, vuelvo y recuerdo, no usen los bucones, que eso no funciona aquí. No paguen de más. Las citas son gratis por internet. No se agiliza procedimiento. Aquí no hay nadie. Aquí el que autoriza la cosa soy yo. Aquí no hay amiguito de yo hablo con fulanito que trabaja allá. Eso no existe. El día que yo me dé cuenta o que alguien me diga qué ha pasado, que venga y me lo diga a mí, que venga y me lo diga a mí, que entonces yo me encargo de, si alguien le cobró aquí en Pasaporte. Muchas gracias, señor. A ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.